¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video Como verán, ya no estoy diciendo más mi canal personal Como me dijeron en los comentarios, ya todos saben que es mi canal personal No hace falta que lo diga, y tienen razón, es una crítica constructiva eso Así que muchas gracias a los que comentó eso Estoy súper súper exaltado, emocionado Porque hoy yo voy a ver una reacción en el tema de Elegante, ¿qué es lo que? Y Damas Gratis, que lo estuve esperando muchísimo tiempo Yo sabía que esto se iba a dar Elegante lo dijo, uno de sus sueños era cantar con Damas Gratis Pero este crossover, este crossover, jugarte, no aguanto más, no aguanto más Ayer me estaba por ir a dormir, y me llegó un mensaje Kai salió el nuevo tema de Elegante con Damas Gratis Y yo dije, ¿qué? Que bueno, hoy tenía que hacer millones de cosas Me voy a tomar un tiempo para videoreaccionar este tema Y se los voy a mostrar a ustedes Yo todavía no lo escuché, no sé cómo se va Salió hace 12 horas el tema O sea, estoy un poco emocionado, entiéndame Elegante para mí la rompió este año Y un poco del año pasado Y hubo como muchas expectativas con Elegante Hoy me van a matar porque me van a decir Kai, ¿qué pasó con el mate? Si no hay mate, no hay video Sí, el mate lo tengo acá No me dio ni tiempo de preparar el agua caliente Porque tengo que hacer millones de cosas No hay mate, pero hay video Hoy hay video, hoy hay video Vamos con el tema, sin más progóbulos Vamos con el tema, a ver cómo está Elegante y Damas Gratis a los dos No me defrauden, por favor Que espero muchísimo este tema Mirá, salió hace 12 horas el tema Lleva 300 mil visitas No, amigo, estoy flipo Vamos a ver, vamos a ver el tema A ver, elegante que lo ponemos Los auriculares virgochos Me voy a acercar la cara para que puedan ver Mi reacción mucho mejor Vamos a probar si les gusta de esta manera O les gusta de la otra manera Que se ve más el fondo, ¿ok? Es algo nuevo que voy a hacer en esta video reacción Bueno, vamos con el tema Tendencia, tendencia 12 en Argentina Espero muchísimo para este tema El tema se llama Perrito Malvado El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna APD Perrito malvado Agarrás caravana Volvés remamado El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna Volvieron a arse a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana nos volvía Pará, quiero aclarar algo Vamos un minuto 18 La canción dura 4.40 Para mí por ahora está muy tranqui Está muy tranqui Está muy tranqui No está mal el tema Pero está muy tranqui Vamos a ver En un momento tiene que arrancar A ver Perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y te me querés ir Te suelto la correa Y te me querés ir Me mata el perrito Te juro que el perrito Te da una ternura el perrito ese Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que me mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro despacito Mientras enrolo ese fascito Ahí va, ahí va, ahí va Sí, 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 sí Me está cumbia pisando barro Todas las negras moviendo el largo Juro el trajeteo, pistolero Vos sabés que soy cumbiero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo Antes de re que lo que Juro el trajeteo, pistolero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo Antes de re que lo que Juro el trajeteo, pistolero Conocenamiento Ajá, ajá, ajá Cumbia 420, palo negro Otra vez ATR El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna Dormieron arse a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y tenme que decir Te suelto la correa Y tenme que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras enrolo ese fascito Esa es la mejor eh Esa para mi es la mejor parte del tema Mesa cumbia pisando barro Todas las negras moviendo el tarro Juro ya que teo pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo HR que lo que Juro ya que teo pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo HR que lo que Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Opinión de este tema De perrito malvado De elegante Y damas gratis El tema es bastante tranqui Es bastante tranqui Para lo que son Damas gratis Y elegante Yo creo que después Cuando le meten un remixado Le meten algo así Va a estar Yo creo que la mejor parte del tema Es cuando 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 canta elegante Cuando dice que le suelta la correa Y todo eso Que está bueno Está bueno Me gustó Para mi a prueba Yo tenía demasiada expectativa Para este tema O sea para mi Dije Se junta nada más gratis Y elegante Y yo creo que eso Pero lo sentí Bastante tranqui Así que le voy a dar Un 7 al tema Le voy a dar un 7 Que para mi no está mal Me gustó muchísimo Muchas gracias A que estuvieron atentos Ahí mis seguidores A decirme que Reacciona este tema De perrito malvado Que salió el toque Gente Si les gustó este video No se olviden de darle like Compartirlo con sus amigos Suscribirse a mi canal Por favor Vamos que este año Tenemos que llegar a la meta De 100k De suscriptores Este Nos faltan Un poquito más De 25 mil personas Falta nada hermano No falta nada Vamos a ir a comentarle con todo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau